Personaliza tu saludo junto a Luis Vega, increíble innovación de flor de caña. Descubre tu cubero oculto en tu botella Luis Vega, escánealo y personaliza tu saludo. Dedícale una ocasión a tu familia, a tu amigo, a tu pareja o a tu ex. Hola Malena, te saluda Luis Vega. ¡Wow! Hola, te saluda Luis Vega. Me enteré que es tu cumpleaños y quiero felicitarte. Personaliza tu saludo en minutos con flor de caña.